Si eres mamá o conoces a alguien que va a hacerlo, definitivamente tienen que correr por esta oferta. $12 dólares por mega cajotes de pañales es una locura. Esto va a ser posible aquí en la tienda de Walgreens. Déjame mostrarte cómo se va a hacer esta oferta. Vamos a estar haciendo la oferta en la tienda y estos productos de Pampers de las cajas más grandes cuestan el precio de $33.99. Aquí dentro de la aplicación tenemos un cupón de $5 dólares que va a bajar nuestra oferta $28.99. Para esta compra nos vamos a llevar dos cajas. Dentro de la aplicación de Walgreens todas las personas tienen este cupón de gastas 40 en productos de bebé y te van a dar $10 dólares en Walgreens. Y quiero dejarte saber que este perk se está juntando con este de gastas 30 y te dan $7,000 en puntos. Vamos a hacer las matemáticas, $33.99 por 2 se te hace un total de $67.98. Dentro de la aplicación le vas a dar clic a este cupón de $5 dólares y le vas a dar clic a este cupón de $5 dólares para pañales. Este de aquí que es de la tienda de Walgreens se te va a descontar a cada caja de pañal que lleves. Como en este caso estamos llevando dos, nos va a descontar $10 dólares. Así que menos $10 dólares de ese cupón y menos $5 dólares del cupón manufacturero, tu total te queda por $52 dólares con $0.98. Ahora vamos con lo que nos regresan por parte de Walgreens. Walgreens nos va a regresar $10 por gastar $40 y el perk de $7 dólares bajaría tu compra en $35 con $98. Pero vamos a abrir la aplicación de iBot. Ven a mi bio y dale clic al enlace y descargue la aplicación de iBot usando este código de referencia para que le den $5 dólares cuando suba su primer recibo en los 7 días después de que baje su app. Dentro de la aplicación tenemos un reembolso de $5 dólares al comprar dos pañales, así que lo va a subir. Después de subir ese reembolso, usted va a pagar $30 dólares con $0.98. Si lo divide para los dos paquetes, cada paquete le queda por $15.49. Si usted quiere hacer esta oferta en línea, le va a salir mucho mejor. Aquí en la parte de abajo le voy a dejar el enlace directo para que le lleve a los pañales. Si usted lo hace en línea y aplica el código BABY10, le quitarán adicionalmente $5 dólares con $0.30 dejándole las dos cajas por $12 dólares y centavitos. Así que usted elige si hacerlo en la tienda o en línea. Así que si usted se va de compras, ¡mucha suerte!